Paola Durante demandará serie por compensación económica. Paola Durante ha expresado firmemente su intención de no quedarse de brazos cruzados tras el estreno de la serie Quien lo mató, la cual aborda el asesinato del presentador de televisión Paco Stanley, en la que su personaje es interpretado por la cantante Belinda. Durante ha manifestado que además de creer que su historia sea contada con precisión y respeto, busca una compensación económica por el uso de su imagen y su historia personal. Paola Durante ha sido clara al respecto, señalando que considera tener derecho a una parte de las ganancias generadas por la serie, en sus propias palabras. A pesar de sus demandas, Durante no está enojada con la producción y con Belinda, de hecho, muestra entusiasmo por la elección de la cantante por interpretarla. Paola también compartió que su prima, la actriz Bárbara Mori, le recomendó ver la serie. Mori le comentó que la serie está increíble y que la sorprenderá, aunque también le advirtió que será un recordatorio fuerte de sus difíciles momentos. Con estas declaraciones, Paola Durante deja claro que aunque está emocionada y curiosa por ver cómo se retrata su historia en la serie, también busca ser reconocida y recompensada por la utilización de su experiencia personal en la narrativa del programa.